Nuestro asistente de cámara, muchas gracias, hijo. Hasta las 3 y media está abierto. ¿Se puede filmar, cierto? Gracias. 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 ¿Cómo funciona? ¿Se puede comprar un chop? Sí. ¿Quieres goala? Eh... Sí. Tecrojito. Gracias. Por favor. En la búsqueda 6 Mira, camina para allá Un beso tílido Y te espero yo